De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Mi vida, una maravilla porque tengo los ojos fijos en Jesús Y he visto cómo me ha cambiado la vida Así que hermanitos queridos, a ayudarnos cuando veamos a alguien que anda así, que hay abajo Mira arriba, mira al Señor, los ojos fijos en Él Ah, gran misión que tenemos que tener nosotros en este minuto Y veamos, ah, qué nos va a decir nuestro amado Señor hoy día Ahí en Hebreos, no es cierto, en Hebreos 12, 14, 15 Y mira el subtítulo Virtudes cristianas Y esas virtudes cristianas son muchas Pero vamos a ver aquí alguno que nos dice Y nos dice Fomente la paz con todos Y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor Preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios Palabra de Dios Procuren que nadie quede privado de la gracia de Dios Tu misión hermano Mi misión, que nadie quede privado de la gracia del Señor De conocer al Señor Por lo menos entregarlo Que la otra persona lo tome, lo deje Ella es de ella Pero tú lo entregaste ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo no voy para allá porque esa persona no, no quiere nada Y hasta otro lado, no, la gente no, ya le he dicho tanto No, me quedo tranquila en la casa No hermano Una mil cien veces Y si la persona sigue, punto, ya Pero lo hiciste Ya nunca dejes de hacer algo por el Señor Por comodidad O porque hay otro que lo va a hacer Ese otro va a hacer lo que él tiene que hacer Pero lo que tú y yo tenemos que hacer Nadie lo hace Lo que tú haces, no lo puedo hacer yo Y lo que yo hago, tú no lo puedes hacer Es lo mismo Pero en tu forma Y en la mía A la persona le llega totalmente diferente Así que hermanos queridos Creo que fomentar la paz y la santidad La paz Seamos instrumentos de paz Hermanos queridos Seamos instrumentos de amor De respeto De unidad Hoy día En nuestro interior Necesitamos Tener paz Y con esa paz La puedo llevar alrededor Y donde haya división Pongo la unión Donde hay odio Pongo paz El respeto Hermanitos queridos No hemos dicho Cien mil una vez Respetémonos Ya Y vayamos a unir No a dividir Vayamos a construir Y no a destruir Así que Queremos al Señor Que nos ayude Que nos dé salud Que necesitamos Nos dé su sabiduría Como la hemos pedido Para que seamos instrumentos De paz De amor De unión Y donde vayamos Construyamos En la fe En el amor Y en la alegría Del Señor Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta De amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate De Jesús Todo lo que Me pesa Porque siendo Libre Al fin Seré Feliz Y aquella Tortuga De un gran Beso Se libró Corría Tan fuerte Como nunca Imaginó Y de aquel Milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran Caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta De amor Dame Dame Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta De amor Dame 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 Gracias por ver el video.